Una de tantas historias que regalan las madrugadas en México sucedió este viernes cuando dos hombres buscaban tener una noche de pasión desenfrenada en las calles de la alcaldía de Tlalpán, Ciudad de México y en su camino encontraron a un transexual que les prometió llevarlos al cielo. Sin embargo, lo que había empezado como un ritual de lujuria y sudor al mil por hora aproximadamente a las dos de la mañana, cambió por completo cuando los dos hombres se vieron sorprendidos por este trans quien los asaltó con lujo de violencia. Después de iniciar la búsqueda, las autoridades de la policía de la CDMX, el transexual fue arrestado por los uniformados y ahí se le decomisaron dos objetos robados. Una cartera negra con 700 pesos y un celular Moto G4 Plus con un valor superior a los 5.000 pesos. Una vez que el transexual admitió haberle robado, fue puesto a disposición de la agencia especializada en la que conocerá su futuro legal por el delito de robo con violencia. Podría pasar dos años en prisión o en su caso pagar una multa de 7.000 pesos. Con información de la prensa, la policía cae el heraldo de México fotos de la prensa y vice anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.